¿Qué pasa peña? Soy yo, aquí estoy, chastroba, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un tutorial, tengo unos cascos que a pesar de que no son los que tenía antes, al menos sí que puedo grabar en una calidad más o menos bastante aceptable. Y bien, ayer salió la versión 9.7 del servidor europeo, como ya os dije hace tiempo, con los nuevos tanques franceses en HD, la MX-30B de Tier 10 y el de Tier 9, junto con toda la rama nueva, los modelos en HD y demás, y evidentemente como siempre está el problema de los mods. Hace mucho tiempo, ya una semana, si no me equivoco, en el resto de los servidores había salido ya la versión de la 9.7, tanto en Rusia como en Estados Unidos y en Sudamérica. No había puesto todavía este paquete de mods, o en este caso no había utilizado la configuración porque todavía realmente no existía, ya que se basan en el servidor europeo para hacer este paquete de mods. Y bien, aquí ahora mismo os voy a dejar, para que veáis la parte de la derecha de la pantalla, aquí justo aparece la imagen de la configuración del ProMod que uso yo, os dejaré abajo enlace de la descripción del vídeo, un enlace a la página del ProMod que es el que utilizo yo ahora. Ya no voy a utilizar la configuración de lo que es el paquete de mods que tenía yo antes porque no considero que sea necesario utilizarla por el hecho de que casi siempre hay que cambiarla y luego muchas cosas en las cuales no puedo dejarlas exactamente iguales que las versiones anteriores. Así que el sistema de instalación es muy sencillo, os vais abajo a la página del ProMod, os aparecerá arriba a la derecha, bueno el centro de la pantalla más o menos a la derecha, un enlace que pondrá Download, pondrá Promod, Download, Here, le dais, clicáis, aparece un zip, lo ejecutáis y una vez que lo ejecutéis ese exe que viene dentro del zip, os aparecerá esta pestaña que tenéis aquí ahora mismo delante con todas las sesiones estadísticas del garaje, el menú radial, hangar y demás. Esta es la configuración que tengo yo puesta ahora mismo, aparte del icono mío del sexto sentido, pero eso de momento lo tengo yo. Y nada, simplemente pues lamento haber tardado tanto, pero evidentemente con el tema de los cascos no podía permitirme el hecho de grabarlo para que suena a ser... Así que ahora que suena bien ya puedo ponerlo. Os he dicho, resumen básico, abajo descripción, tenéis el enlace, lo descargáis, es un zip dentro del zip, un exe, dentro del exe, cuando lo ejecutáis automáticamente os sale esta pestaña que tenéis aquí ahora mismo y clicáis en las opciones que os aparecen aquí, si queréis otra configuración y demás podéis probarlo porque permite reinstalarlo muchas, muchas veces, así que no hay problema. Y por nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre a todos los que me estáis, tenéis un vistazo al resto del canal y demás, si os gusta ya sabéis, dadle a me gusta al vídeo para poder ayudar. Y además que yo lo agradezco de todo corazón toda ayuda que recibo y ayuda mucho a subir al canal. Y nada, pues poco más me queda por decirlo, simplemente disfrutad el paquete de mods y ya sabéis lo que siempre os digo a todos los que me veis, suerteos en el campo de batalla. ¡Hasta luego!